Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bruno y bienvenidos a la parte número 13 de mi Let's Play de The Last of Us 2. Bueno, habíamos estado recordando un poco el pasado con Tommy y Joel. Joel sigue mintiendo como de costumbre, manteniendo su mentira del primer juego hasta el final. Y tras el recuerdo, Dina descubre que Nora, que yo pensé que Nora era Abby, pero no, no es Abby, fue asignada con su unida a un hospital. Por lo que Ellie decide salir en búsqueda del hospital y consecuentemente de Nora. Así que vamos a ver a dónde nos lleva la búsqueda. Un saludo para Axel López, que seguro que le encanta que me ponga a buscar objetos a cada rato. Hablando de objetos. Rifle de cerrojo. Munición de rifle. Con. 3. De munición cargada. 4. Revolver. Munición de revolver. Con. 4. De munición cargada. 0. De revolver. Pistola semiautomática. Munición de pistola. Con. 5. De munición cargada. 0. De reserva. Revolver. Munición de pistolas. Escopeta de corredera. Munición de escopeta. Con. 1. De munición. Rifle de cerrojo. Munición de rifle. Escopeta de corredera. Escopeta de corredera. Rifle de cerrojo. Esco. Arco. Flechas. Con. 1. De munición cargada. 1. De reserva. Arco. Flechas. Con. 1. Te pusiste de pie. Estás en hierba baja. Salud. 125. Equipaste. Arco. Con. 1. De munición. Fabricación. Estás en el menú de fabricación. Tienes. Alcohol. 3. Tela. 3. Contenedor. 3 cuartos. Explosivo. 3 cuartos. Cinta. 3 cuartos. Cuchilla. 0. Molotov. Se puede fabricar. La receta requiere. Alcohol. Ahora tienes. 1. Molotov. Botón X. Ahora tienes. Botiquín. Se puede fabricar. La receta requiere. Alcohol. Ahora tienes. 3. Bot... Estamos muy bien de botiquines. Y... Y hemos liberado algunos recursos. Va. Gastado para poder... Aquí vamos. Primero. Eli. Eli. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Primero los ojitos de Arry de abajo. ¿Tengo que saltar? A ver... Extraño esas zonas llenas de objetos. Bueno Parece que Parece que vamos a renegar Para encontrar el primer objetito del Del juego No entiendo dónde está Bueno, a ver Ah, había que subir doble Triple No te caigas, Eli Eli, Eli ¿Qué es eso? Uno, explosivo Uno, botella Diez, piezas Bien No, Eli Oof ¿Qué es eso? Abajo Bueno No tengo que trepar claramente Está por acá Pero sin trepar Ay, vidrio Medio Contenedor Allá hay más cosas Así que vamos nomás ¿Hola? Uno Munición de revólver Guarda con Las cosas que me dan No sé dónde quieren matar Medio Tela Medio Tela Bueno Un cuarto Cinta Medio Explosivo Me marca Me marca Abajo El próximo objeto Bien Balas Uno ¿Quién sabe cuántos globos hay en ese hospital? Una carta Carta coleccionable Randy Styles Presiona Botón del touchpad Para ver Bueno Pareciera que eso es todo Pareciera Pero no sé Hola Bien Progresando Por supuesto Rompiendo vidrios Apá Arriba hay algo A ver Eli Me parece que va a ser largo el camino hasta el hospital ¿Cómo hablas? Dos Munición de escopeta Bueno Pero había algo más Me parece que había detectado más cosas Pero no Bueno Ah Ahí están Infectados Me marca Como que está Como si estuviera arriba Y está en el escogedo Ahí detecto más ¿Pero dónde están? Objetos Claramente Tiene que haber algún lugar para subir Porque Porque Pero ¿Por dónde puedo subir acá? ¿Dónde moved onla? Aquí parárselo Club ¿Dónde voy a ir Despacio A ver Un Espacio 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 Marca arriba Yo no sé si No No, bueno, voy a intentar avanzar un poco y ver A ver qué me da Ay, no te lo puedo creer Claro, están los infectados ahí Lejos ¿Qué va a pasar? Que yo voy a romper ese vidrio Y van a venir todos hacia mí Botella, uno Revolver Munición de revólver Con Cuatro De munición cargada Uno De reserva Medio Contenedor Mira dónde encontró el contenedor Un cuarto Tela Y por supuesto Medio Tela Sí, 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 totalmente Tu navaja automática Es inútil Contra los Pero Eh Vamos a hacer una cosa Revolver Munición de revólver Con Cuatro De munición cargada Uno De reserva Botella Botella Revolver Munición de revólver Con Cinco De munición cargada Cero De reserva ¿Qué pasa, amigo? ¿Algún vivo? ¿Algo más? Dos Munición de escopeta Vamos escopeta Munición de corredera Rifle de cerrojo Munición de rifle Con Tres De munición cargada Uno De reserva Rifle de cerrojo Munición de escopeta De corredera Munición de escopeta Con Uno De munición cargada Tres De escopeta de corredera Munición Arco Arco Flechas Con Escopeta de corredera Rifle de cerrojo Escopeta de corredera Rifle de cerrojo Munición de rifle Escopeta de corredera Escopeta de Arco Fle Arco Flechas Repistola semiautomática Munición de pistola Con Cinco De munición cargada Cero De reserva Otro objeto Medio Cuchilla Qué manera De haber Cosa Yo seguro Que tengo Que romper El vidrio Sigue música Como que hay Todavía Infectados Ah no Un cuarto Tela Ahí están Claro Bueno A ver Esperen crappy Sí 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 Bueno Un cuarto, alcohol Voy a acabar con este infectado Va a estar infectada Lista de objetivos de los lobos Ver en coleccionables Maldita sea Tres cuartos, cuchilla Botiquín, te agachaste Salud, ciento Diecisiete, revólver Munición de revólver, con Uno, de munición cargada Cero, de reserva Bueno Está lleno de objetos Por esta zona Me aparece el botón para agarrarlo Y no Un cuarto Contenedor No lo agarre No sé por qué no me lo tomo El comando Medio Contenedor Tres cuartos Tela Un cuarto Cuchilla Tienes Treinta Suplementos Presiona Botón del touchpad Para abrir el menú de mejora Quince Suplementos Todavía hay más cosas No me curo porque cuando tengo La vida que no está llena Me han hecho algún daño Siempre aparece una de esas barritas Que me cargan la vida solo Y como es muy poco No vale la pena usar un Botiquín Un cuarto Alcohol Uno Alcohol ¿Qué manera de hablar? Alcohol Medio Tela Tela Bueno Seguimos buscando entonces A las Dos Munición de pistola Y acá Debería estar el resto de los Medio Tela Cuatro Piezas Medio Alcohol Muy bien Medio Contenedor Un cuarto Tela Uno A ver Lily Tela 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 ¡Suscríbete! A ver... A ver, a ver... Interestatal 5 Sur. Botón círculo. Atrás. A ver... Claro. Me dice que está arriba, pero yo no veo ningún lugar para subir. Ese es el tema. Vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Salo. Bloqueado. Qué raro. Sí, pero ¿por dónde querés que suba? Yo subo. Voy a decirme por dónde querés que suba. Voy a decirme por qué. Espero que lo de arriba no haya sido algo demasiado importante. Un cuarto. Tela. Seis. Piezas. Un cuarto. Explosivo. Tres cuartos. Contenedor. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¡Vamos, Heli! ¡Vamos! Veamos qué tienen aquí Un cuarto Alcohol Fabricación Molotov Se puede fabricar La receta requiere Ahora tienes Tres Botiquín Inventar Bomba aturdidora Inventar Mina Inventario lleno Flechas Se puede fabricar Mejora de combate Ingredientes Falta Flechas Se puede fabricar La receta Ahora tienes Cuatro Arco Flechas Con Uno Demunición cargada Tres De reserva ¿Tiene objetos? Objetos Un cuarto Tela Medio Tela Y hay más objetos Pero tengo que subir Veinticinco Veinte Salud Total Ciento Veinticinco Ahí está la vida Que me faltaba Medio Cuchilla Medio Cinta Y un ojito De la más Arriba ¿Dónde te caíste? ¿Eh? ¿Algún infectado por acá? Sí Nueve Piezas Cielos La ciudad está llena de provisiones Tres cuartos Explosivo Medio Cinta Mesa de trabajo Arco Mejoras disponible Pistola semiautomática Mejoras dispar Escopeta de corredera ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ey! No regresaremos ¿Entiendes? ¡Suéltame! Dos Misión de pistola ¡No vamos a regresar Flechas Puedes fabricar Uno Misión de pistola Botiquín Tres ¡Está acorralada! ¡Está acorralada! Presiona Presiona Botón L1 ¡No! 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 ¡Oh Cielo se! Uno Martillo Durabilidad Cuatro ¡Que se joda a Reshack! ¡Que no se mueva de ahí! ¡Morirás! ¡Botiquín, tres! ¡Te encontraré! ¡Que no te encuentre yo a vos primera! ¡Botella! ¡1! Los enemigos aturdidos son vulnerables a... ¡Botón triángulo! ¡Agarre sí! ¡Botón cuadrado! ¡Golpes! ¡Cielos! ¡Que diablos, gente! ¡1! ¡Botella! ¡Pistola semiautomática! ¡Arco! ¡Mejoras disponibles! ¡Velocidad! ¡Velocidad de tensado! ¡Se puede fabricar! ¡Estabilidad! ¡Visor telemétrico! ¡No hay suficientes piezas de... ¡Velocidad de tensado! ¡Se puede fabricar! ¡Me interesa esto! Las cuerdas del arco para aumentar la velocidad de tensado... ¡Más! ¡50! ¡Por ciento de velocidad de carga! ¡Más! ¡70! ¡Por ciento de velocidad de tensado! ¡Costo! ¡50! ¡Piezas de arma! ¡Tiene! ¡Arco! ¡No hay mejoras que se... ¡Bueno! ¡Uh! ¡Arco! ¡Flechas! ¡Con! ¡Rifle de cerrojo! ¡Pistola semiautomática! ¡Revolver! ¡Munición de revólver! ¡Te pusiste de pie! ¡Salud! ¡87! ¡Botiquín! ¡2! ¡Se puede fabricar! ¡Estaba bastante bien de alcohol y de... ¡Ahí está! ¡Fabricación! ¡Botiquín! ¡Se puede fabricar! ¡Ahora tienes! ¡Dos! ¡Ahí estamos! ¡Estamos! ¡Yo estaba muy en la mesa de trabajo en paz! ¡1! ¡Munición de pistola! ¡Me tomaron por sorpresa los malditos! ¡1! 1. Munición de pistola Ya hace rato que vienen hablando de Isaac como que es el jefe de los lobos A ver si tengo la dichosa suerte de conocerlo y reventarle el cráneo ¡Ah! Bueno... 1. Alcohol ¿Qué es esto? Hmm, interesante Botones, química orgánica, conceptos y práctica Undécima edición Manual, décimo que es un manual Capurio Menuco Nueva rama de mejora Explosivos, presiona Botón del touchpad para ver Velocidad de movimiento en modo Fabricaciones, muertes, aumento de estabilidad Al apuntar, explosivos Fabricar flechas explosivas Se puede aprender, fabrica flechas Con punta explosiva que infligen Gran daño en el radio de la explosión Presiona, botón triángulo Mientras apuntas para cambiar el tipo de flecha Minas mejoradas Esta habilidad estará bloqueada Hasta que adquiera molotov mejoradas Esta habilidad, fabricar más minas Esta, fabricar más flechas explosivas Esta habilidad estará bloqueada Hasta que adquieras la, aumento de Movimiento al, fabricar más flechas Esta habilidad, mantener respiración Alcance del modo es, movimiento Aumento de estabilidad al apuntar Muertes sigilosas Más silencio Aumento al, fabricar más flechas Esta habilidad estará bloqueada Hasta que adquiera, fabricar fle, minas mejoradas Molotov mejor, fabricar más flechas explosivas Fab, fabricar flechas explosivas Se puede aprender Fabrica flechas con punta explosiva Que infligen gran daño en el radio de la Minas mejoradas No tiene suficiente suple Molo Fab, fabricar más flechas explosivas O, muertes sigilos Sile Muertes sigilos Fab, fabrica, fabrica, fabrica Fab, fabricar más bombas de humo Fabricar botiquines mejorados Supervivir Resistencia Esta habilidad estará bloqueada Hasta que adquieras la habilidad necesaria El daño que sería letal Te deja con muy poca salud Lo que te da espacio Coleccionables Artefactos Cartas coleccionables Manuales de entrenamiento Manual de entrenamiento de explosivos Manuales de entrenamiento Manual de entrenamiento de sigilo Manual de entrenamiento de precisión Manual de entrenamiento de explosivos Manual de entrenamiento de fabricación Artefactos Diario Artefactos Lista de objetivos de los lobos Uts, aquí está la lista de desertores Hizo Huen Mujer 1,64 centímetros Asiática André Domínguez Hombre 1,73 centímetros Hispano Chris March Hombre 1,80 centímetros Caucásico Adam Peters Hombre 1,70 centímetros Negro Sabemos que algunas de las provisiones que robaron contenían armas Cuidado Si bien es preferible capturar los vivos No te arriesgues Cualquier señal de peligro Tienes mi permiso para eliminarlos Si querían irse Lo hubiéramos resuelto Pero la deserción combinada con el robo No se puede tolerar Hay que hacer de esto un ejemplo Larga sea tu supervivencia Y que tu muerte sea rápida Buena suerte Isaac Larga supervivencia Y cinta Tienes Explosivo 3 Cinta 1 Y tres cuartos Flecha explosiva Ahora tienes 1 Flecha explosiva Botón del touchpad Para ver Hola, Melissa Dejaré esto aquí en caso de que si decidas unirte a nosotros Nos iremos del refugio a primera hora Detuve a los demás tanto como pude Pero seguro que Isaac ya está buscándonos El destino del último grupo de desertores aún está fresco en nuestras mentes El plan aún es dirigirnos al sur y ver si los rumores son ciertos Tal vez todo sea mentira Pero prefiero una esperanza al fanatismo de Isaac cualquier día de la semana Recuerda quienes éramos Los lobos nos aceptaron Pero ellos no son nuestra gente Desearía que hubiera salido del estadio con nosotros Aún espero que lo logres Hiso Ah, o sea que estos eran los de... Pensaron que era una lobo Claro Pensaron... Estos eran los deseadores Un cuarto Explosivo Y... No preguntaron nada Simplemente atacaron Uno Munición de escopeta Uno Munición de pistola Dos Munición de rifle Tres Munición de revólver Che, tenían muchas provisiones los señores estos Partidas Diecinueve Suplementos Diez Suplementos Uno Botiquín Me dio Explosivo Bueno Fabricación Velocidad de movimiento en modo... Minas mejoradas Se puede aprender Fabrica... Fabricar flechas explosivas Minas molotov mejoradas Es... Aumento al... Fabricar más flechas Estabilidad de mantener respiración Estabilidad de alcance del modo escucha Estabilidad de movimiento al apuntar acelerado Estabilidad de movimiento al apuntar acelerado Aumento de estabilidad al apuntar Se puede aprender Aumenta la estabilidad y la precisión al apuntar mientras te mueves Más 100% de estabilidad Más 100% Minas mejoradas Se puede aprender Fabrica minas más efectivas que son letales a mayor alcance Más 50% de radio de explosión Costo 20 Suplementos Tienes 39 Suplementos Botón molotov mejoradas No tiene suficientes suplementos Aumenta la efectividad de tus molotov y extiende el fuego en un radio más amplio Más 50% ¿No? Fabricación Botiquín Las minas Son Recoramos las minas Debo tener más cuidado Sí, totalmente De bien que estaba con mis armas Yo Te voy a dar mejor Ahora dijeron Revolver Munición de revolver Con Uno De munición cargada Tres De reserva Revolver Pistola semi-automática Munición de pistola Con Siete De munición cargada Tres De reserva Se puede Rifle de cerrojo Munición de rifle Con Tres De munición cargada Tres Revolver Munición de revolver Pistolas Revolver Arco Flechas explosivas Con Cero De munición cargada Uno De reserva Flechas Cuatro Flechas con Revolver Arco Flechas Con Uno De munición cargada Las explosivas Las vamos a ir guardando Flechas explosivas Para cuando queramos Armar un Desastre Importante Con muchos enemigos Otra cosa Que me detecta Arriba Si me deja subir Todo bien Ya no podré Seguir La calle Acá No A ver si me Acá estaba Por acá había Para subir Pero no Hola Rayos Necesito Entrar Ahí Si Pero no se Sube Esto es lo que Decía Interestatal Hospital Hospital Botón Círculo Te pusiste De pie Salud Siento Veinticinco Fabricación Disponible Dere Al p technical Dere Círculo Siento 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 Dere Tres cuartos. Cuchilla. Medio. Tela. Un cuarto. Explosivo. Una caja fuerte. Cero. Cero. A ver. Opciones. Y recargar juego. Guardar juego. Vamos a hacer una cosa. Nuevos datos de juego. Guardado manual. Quieres sobre... Sí. Guardar juego. Vamos a guardar acá en la caja fuerte por si la nota está muy lejos. Hay tantas cosas que no... Carta coleccionable. Star sign. Presiona. Botón del touchpad. Para ver. Cero. 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 Un cuarto. Tela. Botón L2. Control de salud 10 de abril de 13. 30. Grado aniversario 10 de agosto de 13. Evacuación 24 de octubre de 13. Esto. Esto tiene que ser la pista. Control de salud 10 de abril de 13. 30. Grado aniversario 10 de agosto de 13. Evacuación 24 de octubre de 13. Control de salud aniversario. Control de salud 10 de abril de 13. 30. Grado aniversario 10 de agosto de 13. Evacuación 24 de octubre de 13. El 30. Es entre el control de salud Y el de evacuación y el aniversario Yo supongo que una combinación de caja fuerte Podría ser el aniversario 10 de agosto 10 de agosto de 2013 10 de agosto 10 de agosto Agosto debe ser el 8, ¿no? Del 13 No es... 0, 0 A ver, para Porque claro Es el trigésimo aniversario El trigésimo aniversario es el 10 de agosto de 2013 Pero a lo mejor pusieron La fecha del casamiento normal Eh... 2013 0, 8 10 10 0, 8 De agosto 0, 88 Del 83 Sí Ahí está 6 Suplementos 2 Munición de revólver 2 Munición de escopeta 18 Suplementos Bueno Está bien Perfecto Por suerte La nota estaba cerca La nota Cariño Lo empaque todo Pero Fedra Ya está empezando a subir a la gente a los autobuses Y no tengo idea de a dónde te fuiste Si me voy antes de que regreses Escondí algunas de mis cosas en la caja fuerte Tal vez esté siendo demasiado precavida Pero Fedra ha estado confiscando cosas debido a la cuarentena Todo me parece muy sospechoso La combinación aún es la fecha de nuestra boda Digo Ya pasaron 30 años Pero supongo que recuerdas cuándo fue ¿Verdad? Nos vemos pronto Claro, acá ya lo dice Con amor, Ellen Eh, pero no estuvo mal la deducción Uno Artefactos Ya lo descubriste, Ellie Tres cuartos Cinta Fabricación Silenciador Se puede fabricar La receta requiere Tela Ahora tienes Uno Mejora de combate Ingredientes Flechas Se puede fabricar Flecha explosiva Se puede fabricar La receta requiere Ahora tienes Dos Flecha explosiva Bot Fabricación Botiquín Inventario lleno Molotov Inventario lleno Bomba aturdidora In Tengo de todo, eh Revolver Munición de revolver Con Cuatro Demunición cargada Dos Revolver Pistola semiautomática Munición de pistola Con Diez Demunición cargada Cero Rifle de cerrojo Munición de rifle Con Tres Arco Flechas explosivas Con Cero Demunición cargada Dos De reserva Flechas Cuatro Bueno Tengo las flechas comunes Acuérdense Voy a terminar usando una flecha explosiva Porque no voy a saber que Medio Contenedor No voy a saber Sencillamente que es Que tengo que Empiezo con las explosivas Pero No debería Dejarme Empezar Con las explosivas Empiezo con las comunes Y Las explosivas Son las que menos Se van a usar Medio Contenedor Bueno Seguimos Claramente No llegué al hospital Todavía De ese hospital Pero No te caigas Bueno Si caete Que Que Objetos. Objetos. Muy bien. ¿Me vas a hacer volver? No. ¿Hola? Precaución, rampa resbaladiza. Botón, círculo. Ajá, y eso me afecta a mí. Precaución, no colocar contenedores en la rampa. Ay, cagado. Uno de estos cositos. Yo supongo que lo tiene que llevar. ¿A dónde? A ver. Bueno, a ver. ¡Viva! 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 Precaución, rampa resbaladiza. Sí. Zelo y eso, y? Un cuarto, explosivo. Un cuarto, cinta. Estoy presionando. Muy bien, ciérrate. Sí, ya sé. Me imagino que... Creo que voy a tener que... Pasar. Bueno, sí, paso. Poder ponerle esto para trabar la puerta. ¿Verdad? Ahí está. ¿O no? ¿Qué hiciste, Lee? ¿Qué hiciste, Lee? ¿Qué hiciste? ¿Dónde? ¿Que bueno? ¿Eino? ¿Verdad? 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 Tendré que llevarme esto Y hacerlo pasar Ah A ver ¿Eh? No será el carrito eso, ¿no? Que creo que lo puse bien No lo quiero... Sí No, 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 no Claro Ya sé, creo Creo Claro Claro, ya sé lo que tengo que hacer Bien Coloca el contenedor en la parte superior de la rampa para que ruede por la puerta Exactamente Entonces busco dónde está el VIP Ahí No, no, no No, no, no Según yo, ¿no? Vamos a ver No, no, no No, no No muevas Tengo que buscar la puerta Esta será Vamos Precaución Rampa resbaladiza Botón círculo Atrás Ahí es entretenido esto, a ver Para Este es el carrito Este es el carrito Sí, pero no Tengo la ¡Gracias! Yo versus el carrito ¡Mantén! Botón L1, para correr ¡Cielos! ¡Casi lo logro! ¡Claro! Sí, ahora, ahora Ahora Eli, ahora lo logramos Esta es la nuestra Sí, sí, sí podes Básicamente Básicamente Rampa resbaladiza Claro, el tema es poner bien el Precaución no colocar contenedores en la rampa Que no Para Entonces La idea es Que yo pongo el carrito ahí Por acá Ahí, por ejemplo Y yo lo suelto y eso Sale rodando y yo tengo que abrir la puerta Y el carrito lo frena lo suficiente Para que yo pase Mantén Botón L1, para correr En verdad funcionó Eso fue muy astuto Eli Sí Eli Me costó un rato largo Pero lo logramos Bueno ¿No? ¿Lo logro o no? Así Arco Flechas Con 1 Demunición cargada 3 De reserva Flechas explosivas 2 Otra vez Otra vez Un Estas Un 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 Eh, pero a ver, a ver, a ver, que no estoy entendiendo Bueno, a ver, me lo llevo, a ver si me lo dejo a llevar a algún lado Otro carrito No sé que lo había logrado Claro, entiendo Bueno, por fin Una escena Ahí está el hospital Ah, llegué Mierda Pensé que estaría cerca Te pusiste de pie Salud Siento Veinticinco Nueva entrada de diario Presiona Botón del touchpad Para ver Fabricación Botí Coleccionables Artefactos Diario Llegó Jesse Esto es bueno Él puede ayudar a proteger a Dina Me gustó contar con él para enfrentar a los lobos Quizás pueda ayudarnos a encontrar a estas personas más rápido No me interesa la idea de regresar Lake Hill Seattle Hospital Creo que es aquí Busca el cartel grande rojo Bot Coleccionable Estoy pensando Que no voy a editar la parte del puzzle Por este Eh Si bien Puede resultar muy aburrida Creo que Es una prueba de que Por ahí uno Puede hacer Todos los puzzles Que tenga que hacer Eh Sin necesidad de omitirlos Simplemente con un poco de paciencia Y Lo voy a dejar como una Sí Habla Bruno Lo voy a El modo escucha mejorado Reproducirá Lo voy a dejar Como una prueba de paciencia Bueno Eli Cuidado que nos podemos ¿Por qué? Compra la mejora de daño del rifle Para matar a casi todos los enemigos Con un tiro ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? Mato entonces No, 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 no. ¿Tenés que bajar? Espero que no me haya bajado hasta donde estaba el carrito. Ay, ca... Bloqueado. Fantástico. La cuerda... Tengo que tirar la cuerda en algún lugar. ¿Por qué me hace sonido de vidrio? Ah, capaz que tenga que... Sí, mira. Botella, uno. Porque me hacía sonido de vidrio como diciendo... Pégale el vidrio. Bueno. Bien. Ah, claro. Uno, pieza. Claro, yo pensé que había que usar una cuerda, pero no. Era simplemente romper el vidrio a botellazos. Piezas, uno, munición de revólver, uno, munición de escopeta, carta coleccionable, arch enemy, presiona, botón del touchpad, para ver. Perfecto. Uy, hay de todo, todavía. Uno, botella, un cuarto, cuchilla, tres cuartos, cinta. Hola. Permiso. Seguimos. Me duele mal. Medio. Explosivo. Voy a seguir haciendo flechas explosivas, eh. A ver. Eso, 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 eso. Tres. Permisión de revólver. Te lo mereces. Un cuarto. Tela. Uno. Bueno. Oh, la mierda. Uy. En serio. Botella. Uno. Uno. Bueno, hay un enemigo por acá. Si me detecta. Primero vamos a agarrar los objetos. Que pueda haber. ¿Qué puede haber? Bien. Un cuarto. Tela. Cielos. Qué mal. Te arruinaron. Cuatro. Comisión de pistola. Medio. Cuchilla. Medio. Ni. Comisión de pistola. I mi habla. Comisión de pistola. Comisión de pistola. Moderna. Comisión de pistola. Con unproblem. Mon hum. Con un escog. Un sal. Arco. Flechas. Con. Uno. Demunición cargada. Tres. De reserva. Flechas explosivas. Dos. Hay un enemigo. Primero vamos por el objeto. Acechadores. Los malditos son silenciosos. Acechadores. Son los pases de dos de los... Revolver. Munición de revolver. Revolver. Munición pistola semiautomática. Munición de pistola. Con. Diez. Cuatro. De reserva. Silenciador equipado. Tengo que tratar de... Arco. Flechas. Con. Uno. Demunición cargada. Tres. De reserva. Flechas explosivas. Dos. Se puede fabricar. Otitud revolver. Munición de revolver. Con. Bomba aturdidora. Tres. Medio. Cinta. Un ultra. Revolver. Red Dead Red Dead. It. Revolver. Munición de revólver Con Seis De munición Revolver Munición pistola semiautomática Munición de pistola Te pusiste de pie Salud Treinta Equipaste Botiquín Tres Bien No me mataron Me quitaron Me hicieron daño Pero no me llegaron a matar Botiquín Dos Se puede fabricar ¿Por qué nos vamos a curar a pleno? Fabricación Botiquín Se puede fabricar La receta Ahora tienes Dos Botiquín Ahora tienes Revolver Pistola semiautomática Molotov Tres Toma Revolver Munición de revólver Con Revolver Munición de revólver Revolver Pistola semiautomática Munición de pistola Con Diez De munición cargada Cuatro De reserva Silenciador equipado ¿No te gustó? ¿El molotov? Botella Uno Revolver Revolver Pistola semiautomática Munición de pistola Con Diez De munición cargada Cuatro De reserva Silenciador equipado ¿Me buscan? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Me buscara? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, ojalá no matar Presiona, botón L1 De nuevo A ver No me importa Oye, eso es lo siguiente Tres tiros Arco, flechas Con, 1, de munición cargada 3, de reserva Flechas explosivas 2, se puede fabricar ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿No te gustó la flechita? ¿Qué te pasó? ¿No te gustó la flecha, vos tampoco? Y para vos tengo algo más Rifle de cerrojo Munición de rifle Con, 3, de munición cargada 3, de reserva Botiquín, 3 No pasó nada, Eli Botella Rifle de cerrojo Munición de rifle Con, 2, de munición cargada 3, de reserva Revolver Munición de revolver Revolver Pistola semiautomática Munición de pistola Con, 9, de munición cargada 1, de reserva Silenciador equipado Vamos a agarrar un poco de... A ver Fabricación Molotov Inventario Botiquín Se puede fabricar La rese... No, está bien Tres cuartos Explosivo Medio Tela Medio Cinta Fabricación Silenciador Inventario Mejora de combate Ingredientes Flechas Se puede fabricar Flecha explosiva Se puede fabricar La receta requiere Ahora tienes Tres Flecha explosiva Flecha explosiva Inventario Flechas Se puede fabricar La receta requiere Ahora tienes Bien Un cuarto Cuchilla Perfecto Perfecto Míralos vos A los acechadores Vida 20 Salud Total Siento Trece Un cuarto Más Un cuarto Tela Vamos a buscar Lo que me vaya haciendo falta Así que Así que Si los acechadores Si no tenés un arma Cuerpo a cuerpo No veo que no está Conveniendo mucho Hacerles frente Sino que hay que hacer Lo mismo De Darles por la espalda O Darles con algo fuerte Para tumbarlos Rápido ¿Hola? ¿Algo por acá? ¿Pero por qué? ¿No? Tres cuartos Alcohol Bueno Un poquito Vamos a salir un poquitito más Y vamos a dejar Esta parte Un cuarto Cuchilla Ya quedan pocas cosas ¿Qué balas me faltan? Arco Flecha Rifle de cerrojo Munición de Pistola semiautomática Munición de pistola Arco Revolver Munición de revólver Arco Rifle de cerrojo Escopeta de corredera Escopeta de corredera Munición de escopeta Con Seis De munición cargada Dos De reserva ¿Para qué arma tengo demasiado? Arco Escopeta Escopeta de corredera Arco Flechas Arco Flechas Con Uno De munición cargada Tres Revolver Munición de revólver Con Seis De munición cargada Cuatro De revólver Pistola semiautomática Munición de pistola Con Diez De munición cargada Cero De reserva Escopeta de corredera Munición de escopeta Con Seis De munición cargada Dos Arco Escopeta de corredera Munición de escopeta Con Arco Escopeta de Escopeta de corredera Rifle de cerrojo Rifle de cerrojo Munición de rifle Con Tres De munición cargada Dos De reserva Arco Flechas Con Uno De munición cargada Tres De Botiquín Dos Revolver Bomba aturdidora Uno Mina Tres Molotov Tres Botella Uno Es un tipo de munición Que se ve que ya tengo mucho ¿Cómo hago para salir de aquí? Ya vamos a salir Primero vamos a buscar Un cuarto Cinta Ahí aparece el cuello derecho Tres cuartos Cuchilla Seguimos Pero Dos Munición de rifle Fabricación Botiquín Se puede fabricar Ahora tienes Tres Ahí va Un cuarto Alcohol Último objeto aparentemente Medio Explosivo Listo Ahí Acá me voy a caer Ahí está No está lejos Eso dolió Bien A bajar hacia la calle Repistola semiautomática Munición de pistola Con Die Arco Flechas Con Uno De munición cargada Tres De reserva Flechas explosivas Tres Uno Munición de rifle Veinte Veinte Salud Total Ciento Veinticinco Bueno estoy perfecto Ya divide nuevamente Un momento Molotov Tres Toma Arco Flechas Con Uno Demunición cargada Tres Reserva Flechas explosivas Tres 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 Eh Ah Pensé que lo había matado Pero veo que el molotov No le hace nada Tu navaja automática Es inútil Contra Si Si Bueno Están bastante lejos todavía Si no funciona Lo primero Ay Quiero pasar por ahí Ah Eso después me va Entonces ahora Quiero encargarme De los charqueadores Encima Chackeador Amigo mío ¿Dónde estás? Cualquier Enfierro ¿Y otro? Bote Arco Flechas Con Uno Demunición cargada Tres De reserva Flechas explosivas Tres No 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 me van a ver No me van a ver Pero Rifles de rojo Munición de rifle Gol Tres Demunición cargada Cuatro De reserva Repistola semiautomática Munición Botiquín Tres Veinte Salud Total Cuarenta y dos Uno Munición de rifle Arco Flechas Con Uno Demunición Revolver Munición de pistola Semiautomática Munición de pistola Con Tres Demunición cargada Cero Fabricación Silenciador Se puede fabricar Ahora tienes Uno Botiquín Tres Usamos ¿Qué? Te agachaste Salud Sesenta y nueve Botiquín No Dos No me voy a arriesgar Botella Uno ¡No! 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 Hay un montón Hay un montón Cinco De reserva Uno Contenedor Tres cuartos Explosivo Bueno Hora de irse Tiene que haber una salida Uno Botella 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 Tres cuartos 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 Salud, total, ochenta y siete. Botiquín, uno. ¿Eso es un acechador? Aquí vamos. Ah, claro, que... ¿Está bien? No, no, no. Tengo que romper eso todo. ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Velea en el agua! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es un buen momento para dejar, me parece Agarramos esto Uno, tablón, durabilidad, tres ¿Un tablón? Vamos a guardar Acá íbamos a dejar la tercera parte La décima tercera parte Seleccionar, botón, círculo, atrás Bueno, un poco más largo de lo que yo pretendía Y renegué mucho con el puzzle Del carrito Pero lo voy a dejar Por esta vez lo voy a dejar en última instancia Si tengo otro puzzle así, tipo carrito Después lo explico Pero lo dejo Para demostrar que Se puede, con un poco de paciencia Se puede hacer Así que muchas gracias por escucharme Y nos vemos la próxima Hasta luego